Tras la tormenta Que me inunda de ansiedad Llama una calma Que se encuentra solo en ti Y ahora cubre Todas mis imperfecciones Esa es tu presencia Es la paz de mi existir Yo quiero estar aquí Cuando cantas sobre mí Solo quiero estar contigo Me envuelve tu gran amor Tu grandeza me asombra Dios Solo quiero estar contigo Aquí en la espera No me afano por el mañana No me preocupo En lo que no puedo controlar Toda mi atención En la gloria de este momento Jesús, tu presencia Es la paz de mi existir Yo quiero estar aquí Cuando cantas sobre mí Solo quiero estar contigo Me envuelve tu gran amor Tu grandeza me asombra Dios Solo quiero estar contigo Que tu fueco, Señor Que tu fueco, Señor Hoy consuma mi interior Hoy consuma mi interior Que tu presencia Qué más puedo alegrar Que tu fueco, Señor Hoy consuma mi interior Oh, la gloria de tu presencia Que más puedo alegrar Que tu pueblo Señor Hoy consuma mi interior Oh, la gloria de tu presencia Que más puedo alegrar Yo quiero estar aquí Cuando cantas sobre mí Solo quiero estar contigo Me envuelve tu gran amor Tu grandeza me asombra, Dios Solo quiero estar contigo Oh, la gloria de tu presencia 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 Que más puedo alegrar Oh, la gloria de tu presencia